Nosotros mismos a veces nos habíamos resistido a hacer esa lista de prospectos, aunque sabemos que es lo básico en un negocio, pero yo creo que porque no estamos preparados para escuchar un no. Nosotros, ya ven la lista de prospectos, pues siempre te dicen, invita a tu familia. Y ahora que lo he analizado, entiendo algunas cosas. Hacemos dos cosas que para nosotros son importantes. Una, hay que revisar todas las agendas ya viejas que hemos guardado allí, que se llenaron y ya las dejamos olvidadas. Hay que revisarlas. Hay que revisarlas y allí encontramos muchísima gente que sí conocemos o sí que nos conoce o tuvimos una relación con ellos. Muy buenos días, familia. Hoy estamos aquí en tu espacio de Bienencuentro, ahora en formato podcast. Y para mí es un gusto saludarte el día de hoy porque vamos a tener un programa súper interesante, jóvenes. Si tú eres networker profesional o vas iniciando en esto del mundo del network marketing y dices, híjole, ¿cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo iniciar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué son los pasos que tengo que seguir? Bueno, recuerden que tenemos lo que es secuencia mágica del éxito, el cual es un librito, es un manual, es una guía que nos va a ir diciendo paso a paso y qué podemos ir haciendo. Pero lo interesante es que en este podcast que es Bienencuentro, vamos a estar hablando con los grandes líderes, diamantes y accionistas de la compañía que nos van a compartir sus experiencias, de ellos cómo lo han llevado a la práctica, sus experiencias ya en campo y qué son las cosas que han hecho, que los ha llevado a tener el resultado del cual gozan hoy en día. Nuevas estrategias y nuevas formas que están implementando para no solamente quedarnos en el nivel que ya tenemos, sino seguir aumentando cada vez y cada vez más nuestro nivel aquí en Bio4. Porque recuerden que tenemos una misión que es cambiar el estilo de vida de todas las familias de México que estén unidas en esta gran misión y familia que es Bio4. Así que jóvenes, el día de hoy les mando un abrazo muy fuerte. También mencionarles que como es costumbre, nuestra actividad o dinámica de todos los martes es a lo largo del programa del día de hoy, que el día de hoy no tenemos solamente un invitado, o si no tenemos a dos invitadasos de lujo, van a hacer una pregunta a lo largo del programa. Así que hay que estar súper atentos porque la pregunta que ellos lancen para la primera persona que conteste correctamente, tal cual textualmente como ellos lancen su pregunta, se va a estar llevando completamente de regalo lo que es cool. Esta cremita que está interesante, este ungüento que nos va a ayudar sobre todo, bueno, es de la línea de deporte en caso de que suframos algún golpe, caída, algún incidente, pero incluso jóvenes, en el día a día, el poder tener una estimulación con cool en ciertas zonas como las piernitas si están muy cansadas, si por algo me estrellé contra, no sé, algún sillón o una silla, si llegué a tener alguno de estos incidentes, es indispensable tener cool siempre a la mano porque va a ser tu mejor aliado, sobre todo para empezar un proceso de desinflamación. Incluso en cuanto te la pongas, vas a sentir como el frío empieza a abarcar la zona y por la misma termodinámica puede evitar incluso que se te haga un morete como lo conocemos coloquialmente. Entonces, si tú también tienes hijos chiquititos, que es muy probablemente que ellos puedan estar más expuestos a golpes o a moretes, bueno, estén siempre a la mano cool porque va a ser tu aliado favorito para esta situación. Y jóvenes, el tema del día de hoy es súper interesante porque es mantén activa tu lista de contactos. Y este ya es un tema muy técnico ya de network marketing porque es parte del crecimiento de una organización. Para nosotros poder tener organizaciones de grandes cantidades o grandes personas, lo primero o todo inicia en una lista. Y para acompañarnos el día de hoy tenemos a dos personas súper comprometidas con la empresa. Ellos están unidos, están haciendo equipo en esto que es Bio 4 y nos van a estar acompañando el día de hoy con este tema tan interesante que es la lista. Así que jóvenes, ayúdenme a recibir por favor a nuestros queridísimos líderes, líder Tesla Héctor López y líder Rusi Rebeca Cárdenas. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, nosotros estamos aquí en Bio 4 y la verdad es que estamos, como usted dice, muy convencidos y muy comprometidos con Bio 4 y con nosotros mismos. Y con las personas que nos hacen favor de confiar en nosotros cuando les platicamos de este gran proyecto. Nosotros iniciamos en Bio 4 por cuestiones de salud. Mi esposo traía una condición de diabetes de más de 26 años y ya con todas las complicaciones que tiene a este respecto. E incluso sin tener un apoyo seguro con el medicamento alópata, porque por un accidente que tuvo anteriormente, no sé qué pasó ahí, qué descompensación hubo. Pero nosotros íbamos con un especialista y le servía el medicamento que le daban, pero le servía unos pocos meses y había que cambiarlo y había que acudir con otro especialista o que le cambiaran el medicamento. Entonces, como nosotros la verdad tenemos afinidad con las cuestiones naturales y nos gusta consumir productos de la arbolaria, empezamos una búsqueda de qué es lo que podía ayudarle a él a mejorar su salud. Entonces, escuchamos una plática o un amigo nos hizo favor de invitarnos y escuchamos una plática y tomamos la decisión de que lo empezara a consumir el producto. Así que nosotros primeramente iniciamos consumiendo el producto para mejorar la salud de Héctor. Y la verdad es que nos dio excelentes resultados y en tres meses mi esposo ya no tuvo que utilizar insulina y desde entonces, pues la verdad, su salud ha ido mejorando constantemente. Así es como nosotros iniciamos en Bio4 y pues la verdad, después de eso, pues decidimos compartirlo con los amigos primeramente, con la familia. Y pues hemos visto que hemos tenido muy buenos resultados, por eso es que continuamos aquí y continuamos con mucho compromiso. Y esto que nos comentas, Rebe, es súper interesante, pero a ver, Héctor, líder Tesla, ¿usted cómo se sintió con todo este proceso de ir conociendo Bio4 ya de viva voz y siendo producto de su producto? La verdad es que tuvimos excelentes resultados. Ya andábamos en una situación todo decaídos, todo el aspecto de un diabético, ¿no? Todo adelgazado, me dolía hasta la sombra. Me levantaba yo y ya quería acostarme otra vez. Estaba en una situación bastante difícil, ¿no? Empecé con el tratamiento de Bio4 y a los dos meses y medio dejé de ponerme ya la insulina, dejé de ponerme a tomar glimepirida y empezó todo a mejorar. Volvió el tono muscular, volví a sentirme bien, subí de peso, me he sentido excelente. A partir de esos meses que estuvimos como probando y confirmando que estaba resultando, nos sirvió para empezar a tomar la decisión de iniciar el negocio, ya como un negocio. Pero, primeramente, con la intención de apoyar a mucha gente que conocemos en las mismas circunstancias de diabetes. La verdad es que tener diabetes te cambia todo, ¿no? Principalmente el humor, la gente, inclusive la gente que está alrededor, pues ya no te soporta porque, pues todo el tiempo te estás quejando de dolor. Cuando no te duele una cosa, te duele otra, ¿no? Pero ya a partir de los tres meses, más o menos, empezó nuestro ascenso a sentirnos cada vez mejor y mejor. Así es como nos hemos sentido ahorita. Excelente, muchachos. Y ustedes inician de una forma súper bonita porque empiezan a tener cambios físicos. Y ahora sí que teniendo un cuerpo fuerte, ya podemos empezar a pensar en diferentes cosas como crear un negocio, apoyar a los demás. Cuando uno no se siente bien, es muy difícil el poder apoyar a los otros. Pero ustedes están en el camino perfecto porque ya empezaron a tener un testimonio de Bio4 a la mano y rapidísimo, ¿eh? Déjenme felicitarlos porque en dos meses tener estos resultados es porque hubo disciplina, constancia y tomaron el producto al pie de la letra. Para poder tener estos resultados tan, tan grandes. Y entonces, jóvenes, ustedes cuando empiezan a hacer el negocio, ¿cómo empezaron el negocio? ¿Cómo empezó a crecer? ¿Cómo le vieron ya forma? ¿Cómo fueron sus primeros pininos en el negocio de Bio4? Sí, mire, doctora. Cuando nosotros nos sentíamos ya bien, nos pasó exactamente el fenómeno que le pasa a los alcohólicos anónimos. Se lo quieren contar a todo mundo. Quieren meter a todo mundo, ¿no? Porque como a ellos les está yendo bien, quiere que a los demás también les vaya bien. Así es como empezamos. Lo primero que hicimos fue, como marcan los cámaras, como marcan todos los procesos de marcado en redes, hacer nuestra lista de prospectos. Si no hay lista de prospectos, no hay multinivel, no hay nada que hacer. Porque ¿con quién vas a trabajar? La materia prima son tus prospectos. ¿A quién le vas a contar? ¿A quién le vas a decir? ¿No? Y entonces lo primero que hicimos fue hacer nuestra lista de prospectos. ¿Cuántos debemos tener? Los que se puedan. Los que se puedan, pero mínimo. Si quieres trabajar más, necesitas tener por lo menos unos 50 prospectos. Para que de esos 50, por lo menos la mitad te escuchen y de la mitad de la mitad, pues les interese y la mitad se inscriba. Entonces sí tenemos que tener una serie de prospectos a las que podamos platicarles de esto, platicarlos ya como negocio, como resultados de salud y así es como tenemos que empezar. Y a ver muchachos, porque el decir hacer una lista, pues todos entendemos que tenemos que empezar. Pero no sé si les pasó a ustedes, a mí en lo personal me ha llegado a pasar, que se me agotan las ideas de saber quién voy a poner en mi lista. O sea, sé que conozco a más de 50 personas, incluso yo supongo que conozco a más de 100 personas, 200 personas. Pero en el momento que me siento por primera vez a hacer la lista, ¿cómo le puedo hacer para acordarme de las personas? ¿Cómo le puedo hacer para saber a quién poner en mi lista? Efectivamente, doctora, al principio no tienes a muchos a quien comentarle, por más que lo saques del teléfono, por más que te revises tu agenda y eso, no tienes a muchos. O no todos tienen el perfil como para que se puedas platicar. Entonces nosotros hicimos una reglita, una regla que nos quisiéramos compartir con todos, que es la regla de las tres intenciones. Cada que voy a ver a una persona, llevo tres intenciones, porque no voy a perder mi tiempo con él. La primera intención es venderle. Les voy a mostrar el producto y le voy a tratar de vender alguno de ellos que necesito. Pero si no está en el momento de comprarme, entonces lo invito al negocio. Ya le planteo el negocio. Pero si por alguna razón me rechaza el negocio, no le entendió, no le interesan, entonces mi tercera intención es que me dé referidos. Pero de su casa no salgo vacío. O sea, de que me dé referidos y por lo menos me dé diez referidos. Es más, sacando los primeros diez referidos con él, le digo, de esos tres de ellos, ¿quién crees que es más viable para que me escuche? Ya me dice quién y yo le pido por favor que haga una llamada que diga que lo voy a visitar. De esa manera ya tengo diez nuevos referidos y tres de ellos él ya me los dio un poquito para que yo le pueda hablar. De esa manera voy creciendo mi lista. Cada que visito a una persona llevo las mismas intenciones y mínimo debo salir con diez prospectos que me regaló él para que yo visite. Eso amplía mi lista. Esto está bien interesante, jóvenes, porque yo en la primera instancia pensaría, por ejemplo, una técnica que yo utilicé al hacer mis primeras listas es, piensa que vas a hacer una fiesta. ¿A quiénes invitarías? Híjole, salieron más que para el negocio, salieron más invitados que ni para el negocio, ¿no? Y luego métete a tu Facebook y ve cuántos amigos tienes y ahí empieza a ver quiénes. Pero esto que tú nos comentas, Héctor, híjole, es bien interesante. Incluso podríamos platicarle a la persona si dices, sí, pero te paso referidos y decirles, ok, voy a trabajar con ellos, los voy a invitar. Pero si tú te inscribes en Vio4, puedes ser parte de esto. ¿Qué onda? ¿Te inscribes? Porque ya te pasó los referidos, ¿no? Dices, híjole, ya le van a trabajar, ya le pasé la parte más vital de un negocio. No, pues, ¿qué crees? Siempre sí me quiero inscribir, ¿no? Podría ser una opción. Puede haber veces que nos digan de que no, yo en este momento no. Pero efectivamente, ya empezaste a ampliar la lista de prospectos. Y, por ejemplo, Rebe, ¿cómo le hacen cuando tienen toda una lista para las personas que van iniciando? ¿Con qué personas de tu lista iniciarías y cómo sacas la cita? Bueno, doctora, yo aquí en la lista de prospectos quiero comentarle. Nosotros mismos a veces nos habíamos resistido a hacer esa lista de prospectos, aunque sabemos que es lo básico en un negocio. Pero yo creo que porque no estamos preparados para escuchar un no. Nosotros, ya ven la lista de prospectos, pues, siempre te dicen, invita a tu familia. Y ahora que lo he analizado, entiendo algunas cosas. ¿Por qué voy a invitar primero a mi familia? Porque es una persona que me quiere y que me va a dar su opinión según él. Pero algo bien importante es que yo, Rebeca, ya se haya vendido bien la idea de que el producto es el mejor y de que el negocio está excelente y que esté yo dispuesta a pagar el precio para lograr mis sueños. Y, ¿cuál es ese precio? Bueno, ir a ver a las personas, recibir esos no y aguantarlos. Y cuando vas a ver a tu familia que te quiere y que siempre te está diciendo cosas, supuestamente ellos, a favor tuyo. Entonces, que resistas esos no porque tú ya aceptaste que lo que estás es lo que en verdad quieres hacer. Es lo que en verdad te gusta y es en lo que te vas a realizar. Eso es muy importante. Entonces, ir a ver a esa familia, entendamos que esos no son los que nos están en realidad preparando para el negocio, doctora. Y de ahí, bueno, y de ahí ya hago otra selección. Yo voy seleccionando a la persona de primera instancia cuál es, cuál podría ser su necesidad de Bio4. A lo mejor es una persona que está enferma, ¿sí? Y que necesita comprar el producto, pero que también es esa reacia que dice, no, yo no me inscribo porque no quiero compromisos. Entonces, ok, voy a estudiar qué es lo que ella requiere y necesita, ¿no? Qué producto necesita y de qué forma. Lo quiere a precio público, ok, se lo voy a vender a precio público. Porque esa ganancia que nos da el margen de reventa, pues la verdad es muy buena para quienes están iniciando en el negocio. O alguien que va a llevar un tratamiento más largo, trato de hacerle conciencia que no con una sola bolsita de pastillas o con un paquetito de ganocongruencia va a mejorar, sino que por lo que hemos oído de ustedes, necesitamos tres meses para que empecemos a ver resultados. Y entonces ahí tengo mi asociado, pero que ahorita primeramente nada más va a ser consumidor. La otra clasificación es mi asociado que necesita el recurso que da la reventa y que ahorita es lo único que necesita, ¿no? Que es lo único que quiere vender para ganar el sustento diario. Y para eso, pues también tenemos que capacitarlos. Para eso nosotros utilizamos algo que llamamos el abre puertas y que por eso es que nos encanta el pulpo. Porque si vamos a ver a una persona en el ratito que estamos platicando con ella, es seguro que me dice, es que me duele aquí, es que tengo un calambre, es que mira, me duele mi dedo o tengo atritis. Algún dolor ahí le encontramos, le aplicamos la pomada cool y en lo que seguimos platicando ya vio ella una mejoría. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues venderle ese primer producto. Y entonces eso enseñamos a nuestros asociados que quieren el recurso inmediatamente, ¿no? Y bueno, luego ya vienen los asociados que sí quieren ser empresarios, que sí quieren hacer el negocio. Y pues bueno, para nosotros son importantes las cuatro tipos de personas. Entonces, así vamos haciendo también nuestra clasificación. Y para nosotros la pomada cool es muy, muy importante por eso, porque nos permite abrir la puerta y poder platicar con alguien más, porque nos permite que nuestro nuevo asociado tenga ese recurso que necesita inmediatamente, ¿no? Entonces, así es como los vamos clasificando. Y regresando a la lista de contactos, pues sí, son los familiares, los amigos y los amigos de mis amigos, primeramente. La verdad es que, perdón, es antes de recurrir al contacto en frío, frío. Sí, ahorita vamos a ese contacto en frío que también es bien interesante. Pero mencionaste algo bien interesante, Rebe, que justamente si piensas que el producto de Bio 4 es caro, intenta pasar tres meses en una cama de hospital para ver en cuánto sale eso, ¿no? O sea, realmente si comparamos que y ya empieza a ser, ya empieza a diferenciarse y empieza a ser hasta incluso un ahorro el invertir en la parte de salud con suplementos alimenticios, con la parte de Bio 4, híjole, te está ahorrando muchísimo, muchísimo dinero, porque si no lo tratas, puede recaer en una situación así, ¿no? O cuando te dicen, no tengo tiempo, no tengo dinero para ahorita para los productos. Híjole, si crees que empezar tu negocio en Bio 4 es difícil o emprender en Bio 4 es difícil, trata de pasar toda una vida trabajando por los sueños de alguien más, ¿no? Eso realmente sí está difícil. Entonces, esto que mencionas es bien interesante porque tienes toda la razón del mundo. Yo creo que el primer frenón para que no me anime a hacer mi lista, o a lo mejor sí me animo a hacer la lista, pero de eso, a llamarles, que vamos ahorita a cómo le hacen para la llamada, muchas veces es el miedo al no, ¿verdad? Me ha tocado muchas veces que escucho cuando se hace la lista, ok, ya tienes 100 personas y aquí tengo mis 100 prospectos, entre familiares, amigos, gente que conozco, gente que, que pues sé que es muy buena en el network marketing y lo tengo como un líder, bueno, déjame luego le hablo ya que me enfoqué un poquito más. Y cuando empiezas a hacer la llamada, estás con el teléfono y dices, híjole, ojalá y no me conteste, porque si me conteste no sé ni qué le voy a decir, ¿verdad? Entonces, para sacarle provecho a esta lista, ¿qué le dicen ustedes a la persona vía telefónica, vía WhatsApp o cómo van abordando esta lista para concretar una cita? Bueno, yo creo que hay algo bien interesante. Cuando alguien te recomienda, primero haces empatía, primero haces amistad, lo saludas, te presentas. Si ya lo conoces, lo primero que tienes es que hablar de trivialidades, no le abordas directamente, oyes, te quiero vender, ¿no? Porque en cuanto tú le dices, fíjate que estoy promoviendo un producto, en ese momento se cierra y ya no, ya no te escucha. Aunque le estés comentando, ya no te escucha. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una primera llamada, donde normalmente lo saludamos nada más. Le decimos, oye, hace tiempo que no te veía, ojalá tengamos la oportunidad de platicar un poquito para componer el mundo, algo que a él le interese, cómo quedó el partido. ¿Te puedo llamar después? Sí. En la segunda llamada es que le platicamos. Y ya le platicamos de nosotros. Estoy haciendo esto y me está yendo muy bien. A modo de que él me pregunte, a ver, a ver, ¿qué estás haciendo? Cuando él me pregunta, ya quedó. Cuando él ya tiene algún interés, nosotros le abordamos y le platicamos, ya sea del producto o del negocio, dependiendo del perfil que tengamos con él. Si es una persona interesada en el negocio, pues le hablamos directamente del negocio, porque además no me va a estar escuchando historias, sino directamente quiere saber para qué le llamé. Y ya, si es una cuestión de salud, le pongo mi ejemplo, le pongo cómo me ha ido a mí y cómo le ha ido a otros. Cuando él ya tenga interés de cómo, entonces le platico del terminado producto que a él le interese. Y a partir de ahí es que lo vamos atrayendo cada vez más. Ok, esto es bien interesante. Por aquí yo les tengo una pregunta, muchachos. Veo que diferenciamos mucho entre producto y negocio, dependiendo de la necesidad de la persona. Pero yo he escuchado de muchos líderes que empiezan por salud y terminan haciendo negocio. Por ejemplo, ustedes. ¿Cómo le hacen para detectar estos casos? ¿O cómo hacen esta transición? Porque yo creo que el 90% de las personas en B4 iniciamos por salud. Cuando ya tienes la persona con salud, ¿cómo haces la transición para también hablarle del negocio? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, hablando del ejemplo de Héctor, si nosotros decidiéramos, aún como distribuidores, seguir con el tratamiento de Héctor, como decía usted hace ratito, ¿no? Sí es cierto, ir al médico es más costoso, pero también estar consumiendo el producto que salga únicamente de nuestro bolsillo, pues también es costoso, ¿no? A un precio distribuidor. Entonces, ahorita les hacemos conciencia de que él ya está mejor, de que ya se está sintiendo mejor de su salud. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a otras personas? Y que además se dé cuenta que si él invita a otras personas que necesiten del producto y que lo acepten, bueno, va a tener unas regalías que le van a estar yendo muy bien a su bolsillo, primeramente para que su producto le salga completamente gratis. Y le ponemos el ejemplo, mira, tú estuviste consumiendo el producto durante 3 meses, yo como tu patrocinador, o la verdad es que, y te lo expliqué desde el principio, porque sí lo explicamos, la verdad es que me gané 650 cuando tú te ingresaste y cada que tú consumes me estoy ganando un 10%, que es la comisión que me paga la empresa por ese trabajo que hago al estarte apoyando. Entonces, como que le hacemos conciencia un poquito de eso, ahora, si tu tratamiento está siendo de 3,000 pesos, ¿a cuántas personas tienes que invitar? ¿Para qué? Para que tu tratamiento te vaya saliendo gratis y poco a poco vayas obteniendo mayores recursos. Porque también estamos buscando personas, no nada más al líder que ya sabe de esto, sino también estamos buscando personas que apenas están entrando a este mundo y que no le han entendido muy bien, ¿no? Pero cuando ya hacemos que nos dé un referido, si él ya decidió inscribirse y lo inscribimos con él, pues ve que hay un negocio ahí que sí puede obtener recursos. Y la otra es que también hacerles conciencia que aquí mientras va aprendiendo va ganando y que a lo mejor no es inmediatamente que gane los miles, pero que sí poco a poco en el transcurso va a ir ganando y tomamos como ejemplo el trabajo en el que se encuentra en ese momento, ¿no? Y le decimos, mira, aquí vas a iniciar ganando 650 pesos, pero después, en unos 3, 4 años, vas a estar ganando, no sé, 20 o 30,000 pesos. ¿Tú crees que en tan poco tiempo en tu trabajo puede ir creciendo tanto tu ingreso? Y de ahí puedes ganar lo que tú quieras, ¿no? Entonces le hacemos un poquito de conciencia en eso. No sé si contesté la pregunta. Claro que sí, mi rebe, y a mí se me puso hasta la piel chinita porque yo siempre les digo, a ver, a ver, ¿cuál es el departamento vital para cualquier empresa o negocio? El departamento de ventas, ¿no? Digo, ¿podrá fallar la parte operativa y se arregla? O sea, ¿podrá fallar marketing y se arregla? ¿Podrá fallar, no sé, finanzas y se arregla? Pero si el departamento de ventas falla, no le llega oxígeno a la empresa. Y yo, yo soy fiel creyente y siempre les digo, yo me rehúso a crecer en una empresa que no tenga economía compartida, donde a los verdaderos vendedores nos están excluyendo o no nos dan lo que merecemos. Por ejemplo, si yo recomiendo un restaurante con mis amigos, mis amigos van a ir y van a pagar la cuenta y van a dejar propina. Y a mí el restaurante no me va a dar ni un peso de eso. ¿Por qué? Si al final yo hice la venta. Para mí es un sistema, y siempre le comento a mis socios, es el sistema más justo de comercialización, donde realmente sí se distribuye la economía, que es justamente lo que México necesita, empresas con conciencia de economía compartida, donde si yo hice un trabajo, yo merezco recibir una recompensa por este trabajo. E incluso del trabajo de mi organización, merezco recibir un porcentaje de todo lo que hagan ellos, los que compren para su propio tratamiento, de todo. De esta forma vamos a lograr un equilibrio realmente en la parte financiera. Y yo también siempre les digo, a ver, para que tuvieras esta alteración metabólica, ¿cuál es el primer órgano que se te afectó? Muchos me dicen el estómago o el intestino. No es cierto la billetera, porque si tuvieras 20, 15, 30 mil pesos extras, y arrancando quincena, ¿cómo serían tus niveles de estrés? ¿Cómo serían tus alteraciones? ¿Qué tan seguro, qué tan tranquilo estarías? Y no porque el dinero compre la felicidad, pero sí ayuda a tener una paz, ¿no? Entonces a mí se hace bien interesante esto que van manejando, cómo poder hacer, que si me hacen que mi producto me salga gratis, yo ya gané. Porque me están dando un producto de la más alta tecnología con unos resultados tremendos, y me está saliendo gratis. Para mí eso ya empieza a ser negocio. ¿Y qué pasa, muchachos? Ok, ya vimos entonces la lista. Perdón que me vaya, pero es que este tema de prospección a mí me encanta, me fascina. Dígame, Héctor, adelante. Fíjense, nada más quiero apuntar aquí, y tratar de aportar, porque eso lo hacemos con la gente que está asociada con nosotros. Vamos a tener, debemos tener una variedad de personas a las que vamos a abordar. No todas se van a comportar igual. La gente que entra al negocio por salud, no le interesa el negocio. Le interesa nada más su salud. Y no está pensando a quién invita, está pensando en sentirse mejor. Entonces, a esas personas hay que darle su tiempo, que tenga su proceso, y después le vamos a decir cómo le va a salir su producto más barato, cómo puede tener ingresos, y cómo puede ganar para que su producto ya no le cueste. Ahí es cuando ellos ya después de los resultados, empiezan a invitar a otras personas con mucha más facilidad. La otra, queremos hacer que el que es vendedor natural, a fuerza esté consumiendo. Si ese vendedor no consume, no tiene ningún problema. El que se dedique a vender, porque esa es su fortaleza. Necesitamos detectar bien, bien quién es vendedor, y darle herramientas para que pueda vender, como los abre puertas que comentamos. Cuando ya encontramos a alguien para el negocio, entonces tenemos otra disyuntiva. Ahí normalmente a todo mundo habla de sueños, y cuál es tu sueño, y a dónde quieres llegar, y qué quieres lograr, y dónde te quieres sentir, y dónde vas a estar. La verdad, nosotros no hacemos eso. No buscamos su sueño. Primero buscamos con él su pesadilla. ¿Cuáles son sus pesadillas? ¿Dónde tiene problemas? ¿Dónde está atorado? ¿Dónde necesita salir? Y a veces son cosas pequeñas, pero que a ellos están cargando un lastre muy grande. Nosotros aquí le pusimos un nombre. Le llamamos Esama. ¿Qué Esama tienes? ¿Qué quiere decir Esama? Estoy hasta la mauser de tal problema. Entonces, si encontramos su Esama, ya empezamos a encontrar su próximo sueño. Lo primero que tienen que salir las personas es su pesadilla. Que no paga la renta, que la tarjeta está hasta el tope, que le debe a Coppel, a Electra, a todo mundo, a las cajas, a todo mundo les debe. Entonces, no puede soñar si sus pesadillas son más grandes. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar su Esama, ya dijimos que es un Esama, y a partir de ahí hacemos metas para salir de ellos. Ese es importante. Ese es verdaderamente importante. Después vendrán los sueños. Los sueños son grandezas. Los sueños son una idea. Los sueños te motivan, pero las pesadillas te arrastran, te mantienen, te detienen. Entonces, lo primero que vamos a salir es de sus Esamas. De donde yo diga, yo estoy hasta el tope de no tener dinero. Yo estoy hasta el tope de vivir en tal situación. Entonces, Me hace un mental breakdown, Héctor, porque quiere decir, y tienes toda la razón, que la gente no está viviendo. La gente está sobreviviendo. O sea, que la gente está del día a día. Y entonces, ¿cómo pretendo que disfruten la vida? ¿Cómo disfruto que disfruten las mieles que da la vida si no la pasamos en una parte de supervivencia? De tener, sacar lo mínimo del día a día, día a día. Y entonces, es una labor bien interesante el network marketing, porque como bien lo mencionaron, lo mencionaba Rebe. Híjole, ¿qué pasaría si con tu jefe llegas y le dices, oiga jefe, me voy a esforzar, ¿eh? ¿De veritas que me voy a esforzar? Pero quiero que en tres meses que me sube el sueldo siete mil pesos al mes. ¿Qué te va a decir el jefe? No, mi chavo, pues, ¿dónde la vio, no? Están saliendo profesionales cada año más actualizados, incluso hasta, hasta así no lo dan, pero con concepto ahí le ponen finiquito, ¿no? Ok, ¿qué pasa en vio 4? Tú puedes llegar a tener estos incrementos si así tú lo decides en un mes, por ejemplo, con lo del kit de inicio rápido que nos decías Rebe, del bono de los 650. Si yo en un mes inscribo a 12 personas, ya tengo esos siete mil de comisión. Entonces, fíjate lo sencillo que puede llegar a ser cuando lo empezamos a trabajar. A mí me encanta y me fascina esta parte, pero no nos desviemos, estábamos en la lista, tienen razón. Pero es que a mí la parte de la prospección y Jorel, lo que más me encanta y me fascina. Otra pregunta, mis líderes, ¿cómo le hacen? O más bien, ¿qué es el contacto en frío? Ya tenemos nuestra lista, pero el mundo es muy grande y hay veces que llegamos a ciudades donde no conocemos a nadie. ¿Cómo, qué es el contacto en frío para ustedes? Híjole, doctora, la verdad es que el contacto en frío es algo que me congela, así de plano. Pero para eso, precisamente para eso, volvemos a ocupar la pomada, la cool, porque es algo que se ve inmediatamente un resultado. Entonces, nosotros lo que hacemos es pues tratar de ir a lugares donde se reúnen personas y ahí empezar a hacer ese contacto en frío. Y usted sabe que somos muy dados a ser eco, ¿no? Que si yo digo, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Está haciendo frío? Seguro la otra persona me va a contestar si, o híjole. O por ejemplo, hoy aquí en Oaxaca hay bloqueos. Entonces, seguro si salgo, voy a caminar y por ahí voy a encontrar a alguien que le diga yo, híjole, oye, ahora sí caminé un montón, traigo un calambre y me va a contestar. Y entonces, ya sacó mi pomada, le aplico un poquito y eso ya me va a dar el pretexto para hablar con ella, para que me dé su número de teléfono, para que yo le dé el mío y para que empezamos a tener esa relación. Nosotros, de momento, cuando hacemos un contacto en frío, ni siquiera le decimos yo lo vendo, ¿no? Sino yo utilizo esta pomada, mira, y póntela ahí donde tienes el calambre y vamos a seguir caminando juntos y vas a ver que de aquí a una cuadra baja ese calambre, ¿no? Y entonces, así es como procuramos hacerlo y por eso para nosotros la crema La Cool es bien importante, ¿no? Y sí, sí, como decía yo de broma, pero es cierto, el contacto en frío sí me congela pero como es uno de los miedos que tengo pues procuro enfrentarlo por lo menos una vez al día, ¿no? Y que salgo a la calle y a alguien le tengo que hablar, a alguien le tengo que decir, yo amo el Kenko Café pero para mayor facilidad es la Cool para hacer esos contactos. Interesante. A mí el Kenko Café me ha abierto tantas puertas porque les digo, ¿te gusta el café? ¿te gusta el café? ¿te tengo un café que es de tan alta altura que se volvió cuántico? Me dicen, achis, achis, ¿cómo está esto, no? Y ahí empiezo a hacer las pruebas de fuerza, elasticidad y así y como bien dice Héctor, o me lo compran o se inscriben o me sacan contactos o las tres y hago el combo el combo completo. ¿Tú cómo lo haces, Héctor? Mire, nosotros insistimos y lo hacemos con la gente que nos estamos agrupando, esa regla de las tres instrucciones funciona y te facilita no hacer contactos totalmente en frío, vamos a hacer un contacto tibio, digamos, ¿no? Porque si ya tienes una referencia, alguien te recomendó, entonces le dices a la persona, ¿puedo decir que voy de tu parte? Y eso ya te abre la puerta. Cuando le dices pasé a verlo porque fulanito de tal me lo recomendó con usted, te abren la puerta y te escuchan por lo menos, ¿no? Entonces, el contacto frío es lo más difícil, en verdad, bastante difícil, pero si hacemos un contacto tibio, va a ser más fácil poder platicar con las personas. Miren, cuando vamos con las tres intenciones, la primera es tratar de venderle, pero rápidamente sé que este no me va a comprar, entonces no le insisto mucho. Si me dices es que no te puedo comprar porque no tengo dinero, entonces le platico el dinero, precisamente por eso vine a verte, porque sé que la situación económica está difícil, te voy a plantear qué estoy haciendo yo y cómo estoy ganando dinero, y entonces le hablo del negocio, pero si él está cerrado completamente, no quiere hacer el negocio, le digo, está bien, no te pude vender, no te estoy invitando, no quieres aceptar mi invitación, oye, hazme un favor, recomiéndame con alguien, pero para eso todos son buenos, para que te recomienden otras personas, todos somos bien chismosos por naturaleza, y entonces te dicen, oye, ve con mi cuñada, mi cuñada vende topper, vende betterware, vende de todo lo que te dicen que ya sea, y ya te da el perfil con el que tú vas a abordar a la otra persona, es mucho más fácil, si te dice que una persona vende, pues tú llegas directamente a plantearle el negocio, si te dice que la persona está enferma, pues le llegas a platear de salud, ¿no? Y de esa manera, oye, ve con mi cuñadita, porque mi cuñada se lleva con todo mundo, entonces ya sabes que a esa otra persona la vas a buscar para que te siga dando más recomendados, por eso es que funciona esta regla de las tres intenciones. Pues le sacas todo el provecho a tu tiempo, esfuerzo y dedicación, ¿no? Porque ya tiene un sentido de a dónde vas. Y ahorita que estabas mencionando, Héctor, de que no es un contacto frío-frío, sino un contacto tibio, híjole, me acabas de dar otro término del negocio, porque, por ejemplo, cuando a mí se me acaba la lista, ¿qué suelo hacer yo? Ya me conocen en todos los gimnasios de Guadalajara, porque ando rondando de uno y luego digo, a ver, ya contacté con toda la gente de aquí, déjame voy al siguiente, o de las estéticas, fíjate que ya esta estética ya prospecté a la dueña, a los que atienden, a cuanto pude, entonces a los dos, tres meses me cambio de, o así voy a lo que intento con esto, pero creo que no es un contacto en frío, yo lo tenía en concepto de contacto frío, pero sería tibio, es me voy metiendo en círculos sociales y de repente me está en club de lectura, en club de ajedrez, en otro gimnasio, en otro deporte, y sí, para ir desarrollando habilidades, pero es una forma en la que ya puedo estar en un medio donde conozco gente nueva, pero no es como que llego en la calle y te digo, hola, ¿cómo estás? Yo creo que este contacto en frío ya está muy difícil de realizarse tal cual, sobre todo lamentablemente por la inseguridad en la que estamos viviendo hoy en día, yo no me atrevería a llegar a una persona en la calle y decir, hola, ¿cómo estás? He hecho contactos en frío como en el aeropuerto, por ejemplo, donde digo, bueno, no puede pasar nada mal de aquí en la fila para esperar abordar el avión o dentro del avión, pero una técnica que yo tengo que podría ser un contacto tibio es estar cambiando de círculos sociales alguna membresía que puede ir teniendo y entonces voy conociendo más gente. ¿Ustedes qué técnicas tienen? Así que digan, mira, cuando la lista se me está acabando y cuando no tengo más referenciados, ¿qué cosas hago para seguirla alimentando? Doctora, fíjese, hacemos dos cosas que para nosotros son importantes. Una, hay que revisar todas las agendas ya viejas que hemos guardado allí, que se llenaron y ya las dejamos olvidadas, hay que revisarlas. Hay que revisarlas y allí encontramos muchísima gente que sí conocemos o sí que nos conoce o tuvimos una relación con ellos. Entonces, lo que hacemos con esas agendas es localizar a la persona, hacerle una llamada, pero una llamada social, una llamada en la hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo, estoy revisando mi lista y mi agenda y tú estás aquí, ¿cómo estás? Normalmente yo en las agendas le pongo esa hermana de fulano, tiene hijos, le pongo algún dato para que cuando yo le vuelvo a hablar le pregunte, oye, ¿cómo están tus niños? Ya deben estar grandes. Esa es la primera llamada. La segunda llamada, quedo con ella en volver a llamarle. En la segunda llamada le platico directamente cuál es la intención de mi llamada. Hoy quiero platicar contigo porque tengo una actividad y la verdad me está yendo bastante bien o la verdad me he sentido una mejoría tremenda. Entonces, quisiera compartir, te lo digo, ¿cuándo tienes tiempo? Ya hago una cita, ¿no? Y a partir de esa cita ya puedo detectar si le voy a platicar del negocio o le voy a platicar de los productos. Revisamos agendas. Hay que sacar, desempolvar todas las agendas viejas y todos los cuadernos donde anotamos teléfonos y volver a hacer. Ahora, cada que nosotros hablamos con una persona y nos dice que no, no quiere decir que nos da un no definitivo. Normalmente, la apuntamos en la lista amarilla, que así la mencionamos nosotros, la lista amarilla, en que está nada más ahí para que en otra ocasión le volvamos a hablar. A lo mejor ya está en mejores condiciones para escuchar. Cuando una tercera llamada y no nos contesta nada, entonces la mandamos a la lista negra. Esa lista negra también es otro cuaderno aparte para que dentro de seis meses o dentro de un año le volvamos a hablar. Pero de esa manera mantengo referidos a quién le pueda yo estar hablando. Eso es bien importante porque también cuando te están hable y hable y no es tu momento de estar, híjole, hasta te bloquean el teléfono, ¿no? A lo mejor te compran, pero no te compran porque quieran hacer el negocio, sino para que ya no les llames. Te dicen, sí, está bien dentro y todo, pero para que ya no me insistas. Entonces, es bien interesante que dentro de seis meses pues la gente cambia, las condiciones cambian, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita no es tu momento. Me dice nuestra diamante accionista Algo Mondragón, Bio 4 es para todos, pero no todos son para Bio 4. Bueno, también puede ser que no sea su momento de estar, ¿no? Pero pasan muchas cosas en la vida y Bio 4 es un negocio tan noble, tan bonito, de tantas relaciones que, híjole, tarde que temprano les dan ganas, dan ganas de estar aquí en Bio. Y muchachos, otra duda, ¿cada cuánto revisan su lista? Bueno, la lista de prospectos la revisamos todos los días porque nosotros ya en nuestra agenda tenemos que hacer cinco llamadas en el día de las personas que están en ceros, ¿no? De los que ya tenemos inscritos y están en ceros, pero tenemos que hacer diez llamadas con personas nuevas con quienes tratamos de hacer una cita pues para hablarles del negocio o hablarles del producto, ¿no? Y como decía Héctor, dependiendo del tiempo que tiene que no las veamos, pues a lo mejor nuestra primera plática es este, nos tomamos un cafecito y bueno, sí te pongo ahí el kenko, ¿no? Pero primero es este, como que volver a hacer amistad con esa persona y ya, así es como lo hacemos. Pero entonces tienen dos listas, Rebe, tienes la lista de la organización de los que ya están inscritos que por algo se nos pueden apachugar a lo largo del camino y ver qué onda, qué está pasando y tienes la lista de prospectos nuevos justamente para la afiliación, ¿no? ¿O tienen más? Ah, bueno, la lista negra y la lista amarilla que me dije. Bueno, sí, pero en esas, le digo, ya vamos clasificando si son para ventas, si son para, nada más para consumo, para inscripción, si es personas que quieren únicamente vender o si son para el negocio, pero ya en la misma lista y también le vamos apuntando. Nuestra lista amarilla es de las personas que ya vimos, que ya vimos y que de momento nos dijeron que no y en nuestra lista cuando la pasamos a la amarilla hacemos anotaciones, me dijo que no por esto, por lo otro, por este pretexto me puso para que cuando yo la vuelva a revisar me acuerde por qué me dijo que no, ¿no? Esa es la lista amarilla y ya después cuando ya la volvimos a hablar y ya nos dijo que no, la mandamos a la lista negra, esa quiere decirle que le vamos a dar tiempo, ¿no? Tiempo, si es el negocio y nos criticó porque decía que no teníamos resultado, pues en cuanto tenga yo mejores resultados voy y le digo ¿qué crees? Ya tengo el resultado que te había platicado, este negocio funciona, funciona bien, todavía te interesa y lo sé, invitamos ya al negocio, ¿no? Y no a Héctor y a Rebe llegando con su camioneta, con el emblema de me lo gané con BIO4 y decirle ¿Gusta, Ray? Súbase. Vamos por eso, doctora. Eso es algo bien, bien interesante, muchachos. Y muchachos, miren, el tiempo se nos está terminando, es que este tema de la lista, híjole, es súper interesante, todavía nos faltó después para otro programa hablar, no sé, ok, esto es lo que ustedes hacen, pero ¿cómo le enseñan a su gente el manejo de su lista? ¿Por qué eso, híjole? Uno es lo que nosotros hacemos y otra cosa es cómo le podemos enseñar a nuestra gente que normalmente se duplica lo que hace el upline, pues es lo que se enseña y los downlines es lo que tienden a hacer, por ejemplo, esto de manejo de la lista amarilla, pues probablemente es algo que se duplique, esto del manejo de la lista de los que ya están inscritos, pero que por algo no han tenido movimiento, es algo que probablemente es sencillo para ustedes de duplicar, muchachos. Así que, jóvenes, el tiempo se nos está acabando, pero yo siempre en esta parte de mi encuentro podcast me gusta preguntarles con todo esto que ya vivimos, esta plática tan amena que espero que la hayan disfrutado bastante, me gusta preguntarles todo este proyecto que llevan, todo este proceso ya siendo Tesla ya siendo Rusis, ¿qué le espera con toda su lista de gente de prospección a Rebe y a Héctor próximamente en Vio 4? Además de ya estar con un piecito en la convención, ¿qué les espera? Bueno, la verdad es que yo he comentado que Vio 4 en el poco tiempo que tenemos, a mí sí me ha cumplido sueños, yo ya, ya mis hijos son independientes, ya nada más estamos Héctor y yo, entonces el año pasado pues nos dio dos viajes, este año ya estamos listos para irnos a la convención y que espero que vayamos muchos, no nada más nosotros sino que se agreguen muchos, muchos distribuidores y bueno, yo siempre he soñado tener una vejez digna, una vejez con una economía muy buena, ¿para qué? Para que pueda yo, como decía yo, tener una dignidad en mi vejez, no tener que depender económicamente de alguien, ¿no? Entonces, en lo personal, yo por eso estoy trabajando, que es un sueño a muy largo plazo porque todavía no estoy vieja y me falta mucho, pero ese es mi sueño, esa es mi meta, doctora. Sí, también doctora, también doctora, cuando hablamos de los sueños pensamos que hay que ser joven para tener sueños, ¿no? porque todavía tienes tiempo para regresarlo, pero la verdad es que hay que tener sueños todo el tiempo, hay que tener a dónde ir porque el que no sabe a dónde ir o ya llegó o anda bien perdido, ¿no? Entonces, a la edad que sea, a la edad que tengas, es conveniente que tengas nuevos sueños y te dirijas hacia ellos porque son los que realmente te levantan todos los días y te hacen hacer lo que tú tienes que hacer. El sueño más grande se llama vida, vivirla, disfrutarla del día a día, pero también hay que tener puntos de referencia para saber a dónde llegar, cómo estar, en qué situaciones estar, porque si lo puedes pensar, lo vas a crear y lo vas a hacer. Entonces, primeramente, primeramente, tener una mente imaginativa para que poder decir voy a estar en tal lugar y voy a estar disfrutando, pero además voy a estar sintiendo esto. Es importante que podamos decir voy a sentir la sensación de libertad, voy a sentir la sensación de viajar, el poder de decidir de mi vida, etcétera, ¿no? Por eso es importante tener sueños a la edad que sea. Si no tienes sueños, estás muerto. Mis líderes, en este momento, porque ustedes mismos dijeron que cuando una persona tiene tantos problemas o está tan abrumada, solamente no puede, no tiene la capacidad de soñar en ese momento porque primero tiene que sobrevivir, ¿no? Pero entonces, con esto que me acaban de decir, ustedes muchachos ya están en un proceso de disfrutar la vida, no en un proceso de supervivencia, sino ya están viviendo y ya entonces con este estado de tranquilidad podemos visualizar los sueños. Entonces, jóvenes, yo les quiero, ahora sí que les reconozco todo este crecimiento que ustedes ya están disfrutando de la vida porque vida, solo hay una y qué mejor que vivirla de la mejor forma con salud y con una libertad financiera y en el proceso están y créanme que yo estoy segurísima que sus sueños son tan grandes que hay veces que hasta les roba el sueño en la noche, ¿no? Y jóvenes, para finalizar el día de hoy, híjole, es que salieron cosas tan interesantes, pero si pudiéramos encontrar una pregunta, solo una pregunta, para poder dar la oportunidad a una de las personas que nos escuchan el día de hoy para ganarse, cool, ¿qué pregunta destacaría con una respuesta cerrada? Para nosotros el tema ha sido importante y lo hemos comentado varias veces y sería en qué consiste la regla de las tres intenciones, ¿cuáles son las tres intenciones que debes tener cuando vas a ver a una persona? Es básico. Es basiquísimo y si lo llevamos a la práctica vamos a tener grandes, grandes resultados. Así que jóvenes, yo les agradezco por haber estado el día de hoy aquí con todos nosotros. Me gustaría preguntarles ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se van el día de haber estado aquí en Biencuentro Ahora Formato Podcast? La verdad es excelente. No, primero porque el hecho de que nos inviten a participar pues nos hace sentir bien, quiere decir que vamos por el camino y con nuestra gente también seguramente ya no solo somos nosotros, sino es todo el grupo que desde aquí de Oaxaca que estamos pues representándolo y vamos para adelante. Nos hace sentir bastante, bastante bien. Este tema está muy extenso, nada más el inicio, porque si no hay este tipo de inicio no hay negocio. El otro es el seguimiento, pero ese es un tema todavía mucho más amplio, que también ahí es donde tenemos muchas fallas. Próximamente vamos a seguir teniendo más temas, así que les mandamos un abrazo muy grande a todo su equipo, que gracias a ellos, gracias a toda la organización de Bio4 podemos estar compartiendo estos temas el día de hoy y ojalá que el día de mañana seamos más personas aquí en Bio4. Si hacemos bien nuestra lista a todos nosotros, los que estamos sintonizando el día de hoy, vamos a ser el doble de personas para la siguiente, estoy segurísima. Y con estos tips que nos acaban de dar muchísimo más sencillo, así que yo de parte de todo el equipo de Bio4 les agradezco de corazón su tiempo, su espacio, su dedicación. Claro que ustedes fueron seleccionados por todo el movimiento que están haciendo, todo el crecimiento que están teniendo, Bio4 lo sabe y por eso quiere brindar estos espacios para que nos compartan sus experiencias, así que yo los felicito muchísimo mis queridísimos jóvenes líderes Tesla y Rusi de la compañía. El día de hoy lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, la pregunta ya está otorgada, el saludo para toda su organización ya está entregado, entonces el día de hoy no nos queda más que despedirnos, pero diciendo como siempre que si no es Bio4, no es Biofísica. Eso, nos vemos para la siguiente muchachos, un saludo muy grande.